Mi alma bonita, soy Miguel. El protector, quien te cubre con su escudo celestial. Hoy vengo junto a mis hermanos Rafael, Gabriel y Uriel para ofrecerte un ritual que alinea tu vida con la salud, la abundancia y la protección divina. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Este mensaje es único para ti y lo necesitas escuchar ahora. Hijo mío, mi misión es protegerte, cortar con toda energía negativa y guiarte hacia un camino de claridad y fortaleza. Yo, Miguel, con mi espada de luz, corto todos los lazos que te atan a la inseguridad y el miedo. En este ritual, invoca mi presencia cuando sientas que necesitas protección. Coloco mi escudo frente a ti, impidiendo que cualquier energía dañina te toque. Cuando invoques mi nombre, imagina un rayo azul intenso cubriendo todo tu ser. Este rayo es mi energía, purificando tu campo energético y creando un muro impenetrable ante cualquier ataque, ya sea físico, emocional o espiritual. Recuerda siempre que la protección está a tu alrededor cuando confías en mí y que cualquier desafío que enfrentes puede ser superado con mi fuerza. El poderoso arcángel Rafael te trae un mensaje divino para ti, dice así. Mi alma bonita, yo soy Rafael, el sanador divino, y me uno a este ritual para llenar tu vida de salud y bienestar. En este proceso, te ofrezco la energía verde esmeralda que fluye directamente del cielo. Esta energía entra en cada célula de tu cuerpo, limpiando, restaurando y rejuveneciendo todo lo que esté en desequilibrio. Si has estado lidiando con enfermedad, cansancio o desarmonía en tu cuerpo, llama mi nombre y permite que mi energía sane cualquier dolencia. Mi consejo es que dediques tiempo a meditar visualizando esta luz verde recorriendo cada parte de tu ser. Siente como la energía verde disuelve todo bloqueo físico y emocional, devolviéndote la salud perfecta que es tu derecho divino. Al hacer esto, te alineas con la perfección de tu ser espiritual, permitiendo que el cuerpo físico refleje esa misma perfección. El poderoso arcángel Gabriel se manifiesta con un mensaje para ti, dice así. Hijo mío, soy Gabriel, el mensajero celestial, trayendo claridad y orientación a tu vida. Mi misión en este ritual es ayudarte a encontrar tu propósito, eliminar la confusión y llevar luz a cualquier situación que te haga sentir perdido. Con mi trompeta divina, anuncio cambios positivos y te guío hacia la abundancia y la paz. No temas las transiciones que están ocurriendo en tu vida. Todo cambio es una oportunidad para crecer y alinearte más con tu propósito divino. Durante este ritual, te invito a comunicarte con claridad, a expresar tus deseos y a visualizar cómo esos deseos se manifiestan en tu realidad. Imagina un rayo de luz blanca dorada que entra por tu coronilla, trayendo consigo mensajes claros y precisos. Esta luz te conecta con los planes más elevados del universo y abre las puertas a nuevas oportunidades. El sabio Arcángel Uriel se presenta para ti y te dice amorosamente. Yo soy Uriel, el portador de la abundancia y la prosperidad. Mi energía es como el fuego dorado que ilumina el camino hacia la riqueza y el bienestar en todas sus formas. En este ritual, te ayudaré a abrir las puertas de la abundancia infinita, alineando tus pensamientos y emociones con la frecuencia de prosperidad. Todo lo que necesitas para vivir una vida de abundancia ya está disponible para ti, solo debes abrirte a recibirlo. Mi consejo es que, mientras realices este ritual, visualices tu vida llena de riquezas, no solo materiales, sino también espirituales y emocionales. Imagina cómo el fuego dorado se extiende por tu hogar, tus relaciones y tus finanzas, quemando todo lo que ya no sirve y dejando espacio para el crecimiento y la prosperidad. Tus ángeles guías se manifiestan para ti y te traen un poderoso ritual con los cuatro arcángeles para mejor en salud, protección y abundancia. Dice así. Necesitas una vela azul para el arcángel Miguel, una vela verde para el arcángel Rafael, una vela blanca para el arcángel Gabriel y una vela dorada para el arcángel Uriel. También necesitas un cristal de cuarzo o amatista, un cuenco con agua purificada, un pedazo de papel y un bolígrafo. Hijo mío, enciende cada una de las velas en el siguiente orden, primero la azul, luego la verde, la blanca y por último la dorada. Siéntate cómodamente frente a las velas encendidas y toma el cristal en tus manos. Cierra los ojos y visualiza como una luz intensa emana de cada vela, conectándote con la energía protectora, sanadora, clarificadora y próspera de los arcángeles. Respira profundamente y, mientras lo haces, repite tres veces seguidas el siguiente decreto. Con la presencia de los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, activo la protección divina, la salud perfecta, la claridad espiritual y la abundancia infinita en mi vida. Estoy abierto a recibir todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Hecho está. Gracias, 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 con la presencia de los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, activo la protección divina, la salud perfecta, la claridad espiritual y la abundancia infinita en mi vida. Estoy abierto a recibir todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Hecho está. Gracias, 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 con la presencia de los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, activo la protección divina, la salud perfecta, la claridad espiritual y la abundancia infinita en mi vida. Estoy abierto a recibir todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Hecho está. Gracias, 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 gracias. Toma el papel y escribe en el tus intenciones. Puedes pedir por salud, protección y abundancia. Sé claro y específico. Luego, sumerge ligeramente el papel en el cuenco de agua y deja que las energías de los arcángeles purifiquen y amplifiquen tus intenciones. Coloca el papel cerca de las velas y déjalas encenderse hasta que se consuman completamente, sabiendo que tus deseos ya están siendo trabajados en el plano espiritual. Mi hermoso ser de luz, para activar la guía de los cuatro arcángeles necesitas el código sagrado 000. El código sagrado 000 es una llave espiritual que representa el infinito y la conexión directa con lo divino. Para activar la energía de Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel en tu vida, repítelo 45 veces seguidas. Mientras lo haces, visualiza un círculo dorado infinito que envuelve tu ser, conectándote con las energías protectoras, sanadoras y prósperas de los arcángeles. Este código tiene el poder de abrir portales de bendiciones sin fin, permitiéndote recibir toda la guía que los arcángeles tienen para ti. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Si has llegado hasta el final de este mensaje divino es porque tu alma necesitaba escucharlo. Compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para que recibas puntualmente todas las notificaciones y publicaciones que llegan de Alma Vieja 369. Deja un hermoso comentario cargado de lindas y buenas vibras. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho.